Se generó una confusión que generó dudas. ¿Qué pasó en ustedes? A ver, ¿cómo explicarlo? Para mí es una injusticia terrible. Creo que cobraron con el reglamento, según lo que me muestran. Pero yo no la veo igual que yo, para nada. Vos venís 280 kilómetros en una recta y es el currón más rápido que se hace. Hay una bandera amarilla por dentro y nuestro auto está a la par por fuera. Ni Superman puede ver esa bandera amarilla. Y después, muchachos, le ganamos por un cajón. Entonces, yo creo, yo creo. Que si yo voy, me muestran eso, me explican y me hacen ver la realidad de la maniobra y la realidad del otro auto, agacho la cabeza y me voy para el boxeo. Nada más, no puedo decir otra cosa porque la verdad estoy muy amargado. Ganamos una carrera por año nosotros, o dos estadísticamente. Y era esta. Vía radio, ¿no estaban avisados ustedes? No, avisaron en la última vuelta. En la última vuelta. No tengo por qué no creer de que la encontraron a la última. La verdad, ¿eh? No tengo por qué no creer. ¿Fue 10 vueltas atrás? Fue 10 vueltas. ¿Cuándo lo pasó? Creo que faltaban 10 vueltas. Pero bueno, el reclamo vino después. Entonces, no hay que... Porque los comisarios deportivos, no sé si la vieron la bandera. Porque me dicen que es por un reclamo del equipo, del JP. Que bueno, los felicito al JP. Tenían un autazo y nos ganaron la carrera. Con tiempo podrían haber seguido el puesto y acomodar las circunstancias. Ahora ya está cobrado. Ya está. Listo. Por favor. Gracias.